Lo coordina Fernando Martín Cosuegra. Él es arquitecto y trabaja desde hace más de 12 años aquí en el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Arotorroja, primero en la Unidad de Calidad en la Edificación y ahora en el Grupo Sistemas Constructivos de Habitabilidad en la Edificación. Y desde hace unos años sigue especializando en el ámbito de los barrios, del urbanismo, de ampliar la escala del edificio a la comunidad y nos va a presentar los grupos que trabajan en este ámbito. El Grupo de Trabajo de Barrios se decidió organizar en un segundo momento, no es de los originales que planteamos cuando pedimos el proyecto. Fue una idea de Carmen y la verdad es que sí que es interesante. El objetivo es ampliar la escala para observar el edificio, que es un poco el centro de toda esta monitorización, desde su entorno. Entonces, el grupo todavía no se ha reunido. Esta tarde será el primer encuentro. Voy a plantear unos objetivos y unos aspectos que me parecen importantes para que luego los discutamos por la tarde y modifiquemos lo que sea necesario. El objetivo sería la adquisición de datos empíricos para conseguir la mejora de la eficiencia energética, la calidad del aire y el confort dentro y fuera de los edificios. Y la escala urbana se plantea porque nos permite abarcar, hemos observado en los pósters, en los trabajos que han hecho los miembros de la red, que se están intentando abarcar un volumen más grande de obras, que realmente la rehabilitación implique un impacto en la ciudad, un verdadero impacto en la ciudad a nivel ambiental, social y económico. Y también plantear la intervención a escala de barrio nos va a ayudar a cumplir los objetivos europeos que las directivas europeas nos exigen y a los que estamos obligados como Estados miembros. Esta escala nos va a permitir comparar los datos de eficiencia energética y habitabilidad con aspectos sociales del barrio, como son la pobreza energética, en la que están trabajando algunos grupos de la red, con aspectos económicos de amortización, de abaratamiento de costes por tener un volumen de obra mayor y los aspectos medioambientales de reducción del agotamiento de recursos y de emisiones al medioambiente. Existen muchos estudios que están centrados en evaluar cuáles van a ser los beneficios que vamos a obtener a través de la rehabilitación energética para tratar de impulsarlos. Y bueno, nos parece interesante proponer que la monitorización tiene que ser la forma de certificar o de conocer con datos reales cuál es el éxito de estas operaciones y dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. En ese sentido, tenemos el reto de crear una metodología para controlar estas operaciones de rehabilitación de barrios, que en este sentido hay un agujero, no tenemos metodologías desarrolladas. Para trabajar a la escala de barrio vamos a necesitar utilizar los conceptos de edificios de energía casi nula y es más fácil conseguir estos objetivos si trabajamos en un conjunto de edificios que si trabajamos edificio por edificio. Y por tanto, vamos a tener que abordar el problema en las tres escalas de la pirámide de la eficiencia energética en la base vamos a tener que reducir la demanda de los edificios a gran escala interviniendo sobre un volumen importante de edificación para reducir su demanda energética vamos a tener que intervenir en las instalaciones y es en la escala de barrio en la que podemos plantear instalaciones más eficientes con la calefacción o refrigeración por distrito y una vez hemos conseguido reducir la demanda y tener estas instalaciones de alto rendimiento podremos cubrir nuestras necesidades energéticas mediante la producción de energía renovable que también es más fácil o debería ser más fácil de lograr si se utiliza la escala de barrio en la cual hay edificios de diferentes usos y con diferentes perfiles de demanda. Todos los grupos tienen claro que para la evaluación energética de la edificación hay que tener en cuenta el entorno próximo no solamente las condiciones climáticas sino también el entorno próximo de la edificación y por tanto todos estamos instalando unas pequeñas estaciones meteorológicas para controlar cuál es el microclima de la ubicación de los edificios que estamos monitorizando y esto también es una fuente de datos urbanos que si ponemos en común puede servir para obtener datos sobre la ciudad y bueno pues el análisis bioclimático va a tener que tener en cuenta la configuración de los espacios públicos que rodean al edificio, la vegetación, las obstrucciones solares evidentemente y bueno y las características de los materiales que conforman las superficies urbanas y bueno y también tenemos que desde la escala urbana podemos abordar no solamente la influencia del urbanismo en la ciudad sino también cómo está afectando el funcionamiento de los edificios a nuestro entorno urbano cuál es la ineficiencia energética de la edificación está causando graves problemas en la ciudad como son la contaminación o la isla de calor que también están siendo abordadas por miembros de la red y bueno pues la monitorización puede darnos conocimiento, darnos datos empíricos sobre cuál es el intercambio de calor de las instalaciones con el exterior cuáles son esas emisiones contaminantes y comprobar si los cálculos que hacemos se corresponden con lo que está sucediendo en la realidad y bueno pues en el Torroja también estamos haciendo una línea de investigación para caracterizar superficialmente las propiedades ópticas de los materiales urbanos Estos son los grupos que participan en la red, no los voy a leer, somos 10 ya entre todos los grupos que se han ido incorporando y bueno lo que sí he hecho un análisis de qué zonas climáticas de España estamos cubriendo con los grupos que participamos y bueno prácticamente cubrimos las cuatro zonas nos faltarían datos sobre la zona climática más severa en invierno, la zona E algún grupo de Ávila, Burgos necesitaríamos o León y bueno en verano sí que estamos cubriendo las zonas menos severas y las que tienen veranos más duros con lo cual yo creo que vamos a tener un panorama de toda la problemática climática del país En cuanto a las experiencias que se están realizando en la red para empezar a hablar las he clasificado en dos grupos la primera, la mejora de la eficiencia energética que se corresponde con conjuntos de edificación que es en lo que estamos trabajando la mayoría Desde el Instituto Eduardo Torroja estamos actualmente llevando a cabo el proyecto Habitares que es una herramienta de evaluación para áreas urbanas vulnerables de su evaluación energética y de su habitabilidad y bueno básicamente para lo que utilizamos la monitorización estamos generando unos modelos energéticos de la ciudad para toda la ciudad de Madrid y a través de la monitorización de edificios situados en áreas vulnerables vamos a tratar de calibrar estos modelos con datos reales para ser capaces de hacer predicciones de cómo sucederá cuando hagamos esta mejora, evaluar estas mejoras y una vez rehabilitados comprobar si se está cumpliendo con estas expectativas Entonces lo que planteamos es un modelo de análisis de datos trabajando en GIS básicamente en el cual vamos volcando datos estadísticos datos catastrales de cada uno de los edificios que van componiendo los barrios que estamos analizando y datos reales obtenidos de la monitorización y mediante el cruce de esta información pretendemos analizar el problema desde una óptica integral para obtener los objetivos de la caracterización de cada tejido urbano y tratar de averiguar si cada uno de ellos debe tener un tratamiento de rehabilitación particular Toda esta información se estructura en varios niveles de análisis en el sistema espacial que van desde el edificio, desde cada una de las unidades al barrio en su conjunto y hasta el tratar de predecir el comportamiento de toda la ciudad como salía en el mapa anterior También monitorizando en esta misma línea de monitorización de barrios de vivienda social están trabajando la mayor parte de los grupos que se han apuntado al grupo de trabajo 4 En Extremadura llevan muchos años casi luego lo pondremos en común en el taller de por la tarde pero han monitorizado el barrio de San Lázaro y Santa Engracia y utilizan tecnología BIM para recopilar estos datos y han llegado a desarrollar sus propios prototipos de sensores y de control para las energías renovables Otras experiencias en la misma línea de monitorización para la mejora de barrios están enfocados básicamente a barrios de vivienda social o a barrios construidos durante el periodo 1940 a 1980 el señalado como clúster de edificios más ineficientes por muchos estudios está en el grupo Xavi Arquitectura de Pamplona de la Universidad de Navarra están monitorizando en Pamplona también vivienda pública y monitorizan el estado actual y el estado reformado de los edificios residenciales en barrios sociales el grupo TEP 130 de Sevilla está generando un modelo predictivo de confort térmico adaptativo para el parque residencial de Andalucía ellos estudian el clima más cálido de España por tanto este modelo adaptativo puede ayudar a conseguir una mejor eficiencia energética y la Universidad de Zaragoza se acaba de incorporar y bueno pues están también monitorizando viviendas y también han monitorizado antes y después de rehabilitar con lana de roca en el mismo sentido de monitorizar conjuntos de edificios pero esta vez edificios terciarios el grupo SEM de la Universidad de Lleida ha monitorizado consumos energéticos y ha estimado el potencial renovable del campus de la Universidad de Lleida y bueno pues con la intención de analizar cómo se puede convertir este campus en un campus de energía casi nula y dentro de lo que es la gestión y la cómo de la información de toda esta información porque al poner varios edificios a funcionar simultáneamente se genera muchísima información y el grupo Robolabo de la Universidad Politécnica de Madrid está desarrollando con la mínima información posible un sistema de control inteligente que sea capaz de coordinar la demanda energética de cada edificio en cada momento con la producción de energías renovables también en un perfil dinámico esto han sido las experiencias que se están dando en la edificación y en un segundo bloque tenemos tres experiencias que las tres se están desarrollando en Madrid y que están destinadas a monitorizar aspectos de la ciudad y el espacio público el primero es el proyecto Modifica del grupo ABIO de la Universidad Politécnica también de la Escuela de Arquitectura y han desarrollado un modelo predictivo del comportamiento de la isla de calor en la ciudad de Madrid con varias medidas varios tipos de recogida de datos que va a explicar ahora en la siguiente mesa redonda así que no me extiendo en el Instituto Eduardo Torroja por parte del grupo ISMA se está desarrollando el proyecto Live Photoscaling en este proyecto es interesante porque se ha pasado de la escala de laboratorio a la escala urbana y se está monitorizando la capacidad que tienen unos pavimentos fotocatalíticos para absorber los contaminantes del aire y bueno pues se están monitorizando la calidad del aire y el nivel de estos contaminantes para ver si para estimar la potencia que tienen estos materiales para reducir la contaminación y finalmente pero no menos importante tenemos en el grupo al CIEMAT y que ha participado ha hecho un trabajo muy importante de monitorización en la escala urbana dando asistencia técnica en todos los aspectos de recogida de datos al proyecto desarrollado por ecosistema urbano en el ensanche de Vallecas son estas estructuras urbanas que pretenden modificar el clima para suavizar las temperaturas y generar unas mejores condiciones de habitabilidad en verano en los espacios públicos del ensanche de Vallecas y que bueno pues ha tenido también esta tarde nos lo contarán e intentaremos ver que podemos aprender de ellos y bueno pues un poco esta ha sido la visión global del grupo de barrios muchas gracias y nos vemos acá aplausos 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 aplausos